¿Qué es Copa Davis? ¿Qué es Copa Davis? ¿Qué es Copa Davis? ¿Qué es Copa Davis? ¿Qué te digo? Empecé con un break arriba, lo cual ya desde el principio sentía un poquito más de presión en mantener mi saque. ¿Qué es Copa Davis? ¿Qué es Copa Davis? ¿Qué es Copa Davis? ¿Qué es Copa Davis? Bueno, gracias a Dios me mantuve muy concentrado, me mantuve muy sólido en mi saque y él empezó a sacar mucho mejor, empezó a soltarse más. Cuando me quebró creo que sintió un segundo aire, lo cual le ayudó a que su saque fuera mucho mejor y bueno, el tie-re fue durísimo y nada, mantuve sólido y ya, gracias a Dios que pude ganar. Bueno, el saque de zurdo, lo cual el spin y cómo viene la bola es diferente. Por ejemplo, en comparación con ayer, en el lado de la ventaja, yo me iba más para la derecha por su saque derecho. El de Thiago tiende a abrir más por mi revés, así que, claro, el ajuste lo hice un poquito en cuanto a los segundos saques, ayer me metí un poco más adelante, aquí no sentía mucha confianza para sentirme más adelante, sino esperé un poco más para atrás. Pero es más por el tipo de saque y por el ser zurdo que por otra cosa. Pero, o sea, cuando no íbamos al peloteo sentía que tenía mucho más dominio, pero era muy difícil entrar al peloteo porque empezó a sacar muy bien y me costaba mucho mantener la pelota. Fue el plus de mantenerme enfocado, de mantenerme al 100%, la intensidad, no bajarla. Como te dije, fueron muchas emociones encontradas y eso también era otra cosa. O sea, mi primera copa de hoy en el NAC, cuando yo inicié mi primera raqueta, o sea, mi primer peloteo. O sea, quién iba a imaginar que iba a tener semejante escenario acá, 20 años después que yo empecé a darle la primera pelota. ¿No me entiendes? Ser la raqueta número uno. Víctor es un jugador clave en nuestro equipo y dar el respaldo a que podemos ganar sin él, me emociona mucho más. Gracias.